Gente como estan aqui Luffy reportandose con un nuevo videito Esta vez chicos estamos aqui en Flickshot 2 Un juego de Android muy 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 bueno De tiros libres que les pueden meter un muy buen efecto al balon Estilo Messi, estilo Cristiano Ronaldo A ustedes ahorita mismo lo veran Vamos a jugar el multijugador contra otra persona de otro pais Que tambien va a tirar al mismo tiempo que yo Los tiros libres Y vamos a ver quien gana El motivo ahorita de este segundo video en este mismo dia Es porque mi buen amigo y estimado Eddie Así es Eddie Hoy es su cumpleaños Y pues bueno me pidio que le mandara saludos Y pues mas que saludos son muchas felicidades Eddie Por tu cumpleaños el dia de hoy Que te lo estas pasando muy bien Y pues mas que nada este es una especie de regalo de mi parte para ti Mandandote un saludo y dedicandote un video Tambien le mando un fuerte saludo y un abrazo a estas dos personitas Michel Rodríguez Que aqui me Michel Ruiz Ortega Que me mando Un hashtag saluda a Medufi Asi que lo mando un fuerte saludo Tambien le mando un saludo a RemisNap Alias el NotaRusos Un saludo a mi estimado amigo A ver cuando te conectas por cierto Y pues bueno Sin mas que decir y sin mas que agregar Vamos a darle Multijugador Y como pueden ver aqui esta mi personaje Lo tengo ahorita Asi Lo puedes personalizar Cambiar el uniforme y todo Hay alguno a variedad Pero no estan muy padres Se ven muy secos En cambio negro De por si a mi me gusta el color negro Y pues bueno Como todo un Nigaman Vamos a ponerlo Nigaman Vamos a ponerle Estos ya esta De negro Igual El balon vamos a ponerlo Rosita Se ve sensualon Y vamos a jugar Y bueno Tiene muchas dificultades Amateur Semi profesional Profesional Campeon Super estrella Como pueden ver El precio de la entrada De super estrella Es de 100 mil monedas Yo tengo solo 42 mil Campeon 50 mil Profesional 25 mil Semi profesional 10 mil Y nosotros por ahorita Para juntar monedas Vamos a estar en Amateur Que cuesta 5 mil Tenemos 60 segundos de juego Para poder anotar La máxima cantidad de goles Que se puedan hacer Asi que Pues ya esta buscando partida Y vamos a darle A ver a quien encuentra Hay gente muy muy buena Que tambien Obviamente se mete Amateur Por lo mismo De que quieren monedas Asi que no prometo Que gane Pero Chequen esto El juego esta muy muy bueno Pueden dar unos efectos Muy muy buenos Al balon Bien Mientras mas sea Cerca de los angulos Mas puntos son Se los recomiendo Se los recomiendo El juego la verdad Esta muy entretenido Y mas en online Como pueden ver El jugador este Tiene 340 puntos Y no entro el balon Bien 220 Llevamos Y si entro Bien Vamos a intentar Meterlos en el angulo Para que Híjole No me dio los 90 Ay pegó en el Travesaño Perfecto Perfecto Y Vamos a darle ahí Al angulo Perfecto Entro el balon No puedo creerlo Bien Bien Falle muchisimos Tiros Como pueden ver Perdi Perdimos 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 Y vamos A buscar Otra partidita Para que vean Como se pone esto No siempre se gana Chicos No siempre se gana Deberían Ver la cantidad De Profesionales Que hay en este juego La verdad es Un juego muy Muy entretenido Para desaburrir Apenas lo Descargue Otra vez Porque mi anterior celular También lo tenía Pero no tenía En ese entonces Multijugador Bien Vamos Perfecto Bien Al angulo Y si la paro El portero Perfecto Si se fijan Le pueden dar Unos efectos Muy muy buenos Al balon De manera que El portero No No las pare Si juegan En En el modo De un solo jugador Eh Cambia la dificultad Del portero Cambia el portero Y se pone Muy difícil Es imposible Casi Mientras más Goles anotes Va cambiando El portero Y obviamente Se va haciendo Más difícil Ay mira Si alcanzo a entrar El balón Eso fue un parador Eso fue un parador Perfecto Y ganamos Este si lo ganamos Este si lo ganamos Muy bien Perfecto Perfecto Ya recuperamos Las monedas Vamos a buscar El ultimo partidito Que ojalá Y veamos Si les gusta El juego Si les entretiene Un poco O al menos Para que ustedes Que los están viendo Les llame la atención Vamos a ver Mira un brasileño Estos Güeyes tienen El fútbol En la sangre Así que No creo Vamos a intentar Ganarle Pero Perfecto Les recomiendo Que si lo juegan Intenten anotar Los goles A puro ángulo Les dan más puntos Y si anotan Tres goles O más Consecutivos Más puntos Les dan Bien Perfecto Muy bien Creo que vamos Ganando Muy bien Yo creo que Ya tiro Casi de la toalla Ay Le di muy Y no le di Buen efecto Perfecto Perfecto Mira vamos a hacer Un efecto Casi imposible Oh Otro 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 Oh Que buen gol Oh Si entro Ay Perfecto Apreté la otra tecla Y me Me salieron Todas las cosas Esas Y ganamos Dos partidas De tres Creo que no 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 Lo vamos a cancelar Aquí Y bueno Chicos Espero les haya gustado El video Si fue así No olviden dejar Ese pulgarcito Y bueno Mi estimado Eddie Te repito Feliz cumpleaños Espero te entretenga Un poquito el video Y de mi parte Es una manera De darte un pequeño detalle Como me avisaste Hace unos minutos Que era tu cumpleaños Pues yo creo que Al menos Darte un regalo De este tipo Yo creo que Es algo bueno Que estén todos Muy bien Luffy se despide Adiós Y Y Y Y Y Y